Los 10 mejores buscadores alternativos a Google. Hoy en día Google es el buscador de referencia en Internet, pero no es el único. Existen diferentes modelos que ofrecen diversos resultados y funciones de privacidad. Cada uno de ellos emplea su propio algoritmo, por lo que permiten mostrar gran variedad de resultados. Aquí te presentamos nuestra selección de los buscadores alternativos a Google. No te lo pierdas y sigue leyendo. Los buscadores alternativos más relevantes hay ciertas cualidades que presentan los buscadores para afianzarse como alternativa al gigante de Internet, Google. Presentan una forma de uso similar, aunque no existen dos motores de búsqueda que indexen la web exactamente de la misma manera. Así presentamos diferentes alternativas al buscador de Google. 1. BIM ante el aparente monopolio de Google, la apuesta de Microsoft es BIM. 2. Presenta un diseño atractivo, con una imagen de fondo que va variando. 3. Incluye información sobre esa imagen y acontecimientos ocurridos en esa fecha. 4. Es una alternativa en la que se pueden llevar a cabo búsquedas de imágenes, noticias o mapas. 5. Presenta widgets con resultados deportivos y ofrece un traductor de páginas. 6. Se puede desarrollar una división de los resultados y acoplarlos a la sección que está separada para el papel tapiz. También para el lado de los widgets como los de mapa o clima. 7. Las búsquedas se pueden ubicar en cualquier lado de la pantalla. Así se pueden organizar los resultados. 7. Presenta un amplio panel de navegación que cuenta con multitud de herramientas. Por lo que las búsquedas pueden organizarse en base a la relación que tengan con búsquedas anteriores o distintas páginas. 2. DuckDuckGo se trata de un motor de búsqueda que no rastrea tu información. Si vamos más allá nos encontramos con resultados sin vaginar, que incluyen los favicons, unos símbolos en el lateral, lo que hace fácil el reconocimiento de nuestros espacios web favoritos. Mediante las respuestas rápidas se conoce una definición y descripción básica sin necesidad de entrar en el sitio web. En cuanto a la privacidad, DuckDuckGo apuesta por la privacidad como ventaja competitiva. Presenta un espacio en el que no se pueda relacionar los historiales de búsqueda con uno mismo. Es por ello que es una muy buena opción para alguien preocupado por la privacidad y que cuente con una interfaz sencilla y despejada. Añade la opción cronógrafo, con la que se presenta la posibilidad de llevar una cuenta acerca del tiempo. Se puede buscar tanto imágenes, vídeos, música o texto. 3. Archive.org es una biblioteca digital, sin ánimo de lucro, que cuenta con multitud de libros, música, películas y sitios web de acceso gratuito. Posee un gran historial web, por lo que es posible encontrar contenidos de hace 20 años en ella. A partir de una cuenta gratuita se puede acceder a diferente contenido multimedia. OpenLibrary es un espacio en el que se pueden prestar libros escaneados. Además, también recoge informaciones televisivas, por lo que cobra gran relevancia entre los investigadores. En cuanto a la privacidad de los usuarios, declaran que intentan evitar mantener las direcciones IP de los usuarios y ofrecen un sitio en HTTPS. 4. StartPage. StartPage.org es una plataforma que se autodefine como el motor de búsqueda más privado del mundo, ya que no registra, rastrean y comparte tus datos personales. Es por ello que te apuesta por la protección de los datos como su mayor seña de identidad. Queremos que bailes como si nadie te estuviera mirando es su máxima, por lo que refleja su empeño por la privacidad. Sus servidores no almacenan datos de los usuarios, por lo que tampoco los comparten. Visita anónima es una opción que se presenta como alternativa para una visita de resultados totalmente privada. 5. Jibiru no es una de las páginas más conocidas, pero sin embargo puede ser útil en muchas ocasiones. Presenta unos resultados de búsqueda en los que incluye todo tipo de contenidos. Es decir, otros buscadores censuran información o resultados que no pueden ser mostrados según ciertos parámetros. Jibiru se presenta como una gran alternativa a Google ya que expone toda la información, sin censuras. Es por ello que es una herramienta muy útil para periodistas e investigadores. 6. Quant con un aspecto parecido al de Google, Quant se presenta como una alternativa que apuesta por la protección de datos. Este modelo francés no emplea el uso de coquies, ni el intercambio de datos personales, por lo que no lleva a cabo una personalización de las búsquedas. Es un buscador de noticias, imágenes, webs y redes sociales. Además, cuenta con diferentes espacios como Quant Music o Quant Boards donde los consumidores pueden compartir diferente contenidos multimedia. Y, pensando en la protección de los más pequeños, cuenta con Quant Junior, donde se protege lo que se muestra y se promueve el contenido educativo. 7. Yahuise Arts se trata de un motor de búsqueda muy completo, ya que presenta la oportunidad de dividir los resultados en diferentes temáticas. Deportes, música, finanzas, etc. De esta manera, la información más reciente se recibe de una manera sencilla. Cuenta con la opción de buscar en diferentes idiomas, así como con diferentes espacios en los que poder compartir formatos específicos. Es el caso de la imagen con Flickr, por ejemplo. Es el navegador que podemos encontrar por defecto en Mozilla Firefox, y presenta los resultados proporcionados por Bing. 8. Ask.com. En su oferta incluye un diseño sencillo y solo proporciona resultados. Es decir, presenta un formato de pregunta-respuesta. Tiene gran popularidad en Estados Unidos. Presenta diferentes espacios temáticos, entre los que destaca uno de Ask para niños. 9. Wolframapas se trata de un motor de búsqueda que cuenta con respuestas detalladas y específicas. Estas son ofrecidas de una manera rápida. Cuenta con una amplia oferta de utilidades educativas. Se pueden llevar a cabo mediante preguntas o comparaciones para obtener diferentes estadísticas. Ofrece un resultado a problemas matemáticos a través de ecuaciones y teoría. Puede generar automáticamente integraciones o constantes. Así como gráficas de números complejos. Presenta también funcionalidades en el ámbito de la geometría, visualización o conveniencias lingüísticas, entre otras. Las búsquedas se pueden realizar sin una cuenta. Sin embargo, para llevar a cabo algunas funciones como guardar un historial de las búsquedas sí que haría falta registrarse como usuario. 10. Ecosia se presenta la alternativa a Google que apuesta por la sostenibilidad. Su funcionamiento se lleva a cabo en colaboración con BIM. Se considera un motor de búsqueda con gran potencia que ofrece de manera ágil muy buenos resultados. Es una apuesta ecológica, ya que destina el 80% de sus ingresos en la plantación de árboles por diferentes puntos del mundo. Es una muy buena opción ya que se pueden obtener buenos resultados tanto digitales como naturales. Si te interesa el mundo de los buscadores y quieres captar tráfico cualificado y conseguir los objetivos de negocio como leans, visitas, ventas o descargas, échale un vistazo al máster en marketing de buscadores. SEO, Semi PPC. Te convertirás en un especialista en atraer a tráfico mediante una metodología práctica de la mano de grandes profesionales del sector. Ahora te toca a ti, ¿cuál es tu alternativa a Google favorita? Coméntanos todo aquello en lo que quieras profundizar. Y si esta información te ha resultado interesante, no te olvides de compartir.